Hola a todos, yo soy el 1.0.1, yo estoy en los autodemisientes. A todos ustedes, amigos, que no tienen un buen día. Gracias a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Gracias a todos, a todos, a todos. Gracias a todos, a todos, a todos, a todos. Gracias 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 a todos.